Así sonó el himno de España en la retransmisión televisiva de la Copa del Rey y así se escuchó a pie de campo. Desde Televisión Española explican que simplemente emitieron el sonido de referencia que les llegaba del estadio. En el nivel de decibelios de los pitos ha influido las palabras de Esperanza Aguirre de la que se acordaron las aficiones del Barça y el Atlético antes de que empezara a sonar el himno. ¡Guardiola! ¡Guardiola! Pero él, Pep Guardiola y sus jugadores han sido los auténticos protagonistas de la final de Copa y los que han vuelto a hacer disfrutar a la afición culé que ha llevado su alegría a canaletas. Celebración cívica, aunque algún exceso, un menor detenido por atentado contra la autoridad. Y chapó, pese a la derrota, la afición del Atlético no ha bajado los brazos. Ha celebrado como una fiesta el subcampeonato de un equipo del que se sienten orgullosos. Es la segunda decepción este mes para ellos, la segunda final perdida, pero aún así no ha dejado de animar al Atlético y de agradecer a sus jugadores que esta temporada les hayan hecho soñar. ¡Guardiola! ¡Guardiola! ¡Guardiola!